Manuela tiene un gallo Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, 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 con el gallo mojado Y al rato de estar en su casa se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba, me dijo mira Niceto yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que verdad Ese gallito, está bastante romado, parece de allá de Acapulco Y si no, que lo diga el licenciado Jorge Pérez Villanueva